¿Te ha pasado que tienes muchos datos de tu equipo y no sabes cómo utilizarlos o no sabes para qué utilizarlos? Bien, pues en este vídeo vamos a analizar cómo utilizar todos los datos estadísticos, cómo extraer esos datos de tu equipo, ya sea en entrenamientos o partidos, y cómo identificar situaciones, patrones, elementos que pueden ser útiles para mejorar las condiciones de tu equipo, ya sea a nivel táctico, a nivel técnico o a nivel físico o incluso emocional. Así que nada, quédate. Por cierto, si eres nuevo por aquí, tenemos muchísimas visitas al mes, no tenemos tantos suscriptores para todas las visitas que tenemos. Es algo extraño, suscríbete, dale a la campanita y comparte si te gustan este tipo de vídeos. Así que vamos a ello, va. Bien, ¿qué es el análisis estadístico en el fútbol? Pues básicamente es una recopilación de datos observables, datos que se recopilan mediante la observación de tu equipo, de tus jugadores y que sumados unos a otros nos pueden dar diferentes patrones, diferentes situaciones que se están repitiendo durante los entrenamientos o partidos para que tú puedas incidir sobre ellas, ya sea para quitarlas y extraerlas o ya sea para aportar una nueva visión, ¿vale? Y en este vídeo vamos a ir repasando cómo puedes extraer esos datos, pero quédate con ellos. Básicamente es que mediante la observación puedo ver patrones que se están dando dentro de mi equipo para incidir y trabajar sobre ellos. Bien, te estarás preguntando, ¿vale? Pero ¿cómo analizo yo esos datos del equipo? Bien, el primer paso sería, mediante la observación, diferenciar los tipos de situaciones que se me pueden dar dentro del terreno de juego y cómo las puedo ir agendando, cómo las puedo ir archivando y apuntando para ello poder sacar patrones. Imagínate, para mí la herramienta más fácil es con un Excel. Imagínate que identificas diferentes situaciones. Diferentes situaciones pueden ser por dónde atacamos nosotros, dónde tenemos las mayores llegadas, si son por banda, si son por dentro, dónde nos atacan a nosotros, desde dónde nos tiran, desde dónde tiramos, cuántos corners damos a favor y cuántos de esos corners nos acaban en situación de peligro, cuántas veces nos tiran por partido, cuántas veces tiramos nosotros por partido, si un jugador se suele ir más por banda derecha, se suele ir más por lado izquierdo, cuántas acciones, todo lo que se te ocurra. Lo puedes meter en un Excel, yo elegiría cinco de ellas para empezar. Si estás tú solo, prácticamente no vas a poder hacer ninguna, elegiría en ese caso tres que fuesen súper importantes, pero yo elegiría, si puedo, cinco entre cinco y diez. Situaciones de partido que yo pueda sacar patrones. Y lo que voy a ir haciendo es simplemente, en un campito de fútbol que puedo tener, como si fuese una pizarra, ir marcando con cruces lo que me va ocurriendo. Si es una situación a favor, puedo poner una cruz, y si es una situación en contra, puedo poner un círculo. De esta manera yo sé que si señalo una cruz por banda, significa que he hecho un ataque por banda y que he hecho un centro por banda. Luego, al final del partido, o al final de la situación de la sesión, o de lo que ya he querido observar, veo cuántas cruces tengo en esa zona, y entonces identifico que mi equipo está atacando por banda derecha dos veces, y que por banda izquierda está atacando cinco veces. Y eso está muy bien, porque sé que mi equipo está volcando el juego por el lado izquierdo, pero me estoy dando cuenta que mis mayores potenciales dentro del equipo son por el lado derecho. Tengo que ver qué ocurre para que yo pueda volcar el juego hacia el lado derecho, y no tanto al izquierdo. Puedo trabajarlo en ejercicios, puedo trabajarlo con los jugadores de manera individual, puedo generar diferentes situaciones ya en los entrenamientos, para poder trabajar esa situación específica. Y por contra, puedo ver también que me están atacando más por banda izquierda, y que están siendo esas situaciones en unos contra unos, y en las que están centrando. Por lo tanto, ya veo yo que tengo un pequeño agujero en la banda derecha mía, en el que el equipo rival generalmente me está atacando. Esos datos, si los vas recopilando cuando tengas cinco o seis o siete partidos, vas a identificar patrones, en los que vas a poder incidir sobre los que te están cubriendo. Es decir, vas a poder identificar que regularmente te están atacando más por este lado, regularmente te están haciendo más acciones de este tipo, regularmente te están haciendo más goles en los primeros minutos de partido, o en los últimos minutos de partido. Y ya veremos cómo puede incidir, eso sobre todo lo hacemos en las sesiones individuales, cómo podemos incidir para que mi equipo mejore esas situaciones de partido determinadas, si son en minutos tempranos, si son en situaciones siempre por banda, ya se puede incidir sobre ello, ¿vale? Bien, también me gustaría incidirte en el que hay muchísimas herramientas, muchas de pago, para que puedas hacer todo este tipo de análisis. Simplemente con un pequeño clic que hicieses en una tablet, se te va recopilando y se te van almacenando. Son herramientas que son muy útiles, pero son caras, ¿vale? Entonces, para mí lo más fácil es que tú en una pizarra la vayas marcando, simplemente vayas marcando con cruces y con primera parte, segunda parte, incluso lo puedes dividir el campo en diferentes franjas de tiempo o poner el minuto, simplemente para saber en qué minuto te está ocurriendo esa acción y identificar esos posibles patrones. Eso luego lo pasas en una baja Excel y evaluas los datos, simplemente eso. Si te lo quieres complicar, hay muchas herramientas, las puedes buscar, para que simplemente esos datos te los vuelvan, pero son herramientas de pago, ¿vale? Bien, ¿y qué vamos a hacer con esos datos que hemos recopilado, con ese Excel que puedes tener? Vamos a hacer un análisis DAFO. Un análisis DAFO es simplemente dividir un polio, una hoja, en cuatro partes. Vamos a poner nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras amenazas y nuestras oportunidades, ¿vale? De esta manera vamos a identificar qué patrones se repiten. ¿Cómo califico yo una debilidad? Cuando un patrón en contra se realiza más del 50% de las situaciones de evaluación. Es decir, si yo identifico en cuatro partidos que en tres de ellos me están haciendo goles con centro por banda, para mí es una debilidad. Por lo tanto, tengo que poner en los entrenamientos atención a esas situaciones para que no se sigan repitiendo, ¿vale? Una amenaza serían situaciones que se están repitiendo con un 50% o por debajo de esa situación. Porque no se ha convertido en una debilidad, pero es muy probable que se termine convirtiendo en medida que voy abriendo el abanico de datos. Por lo tanto, tendría que poner incidencia sobre ello. No es un problema aún del grupo, pero es un problema que puede terminar haciéndome daño realmente en los partidos. Entonces, tendríamos una fortaleza que sería, por el contrario, algo que me sale muy bien, algo que es a mi favor, algo que juega a mi favor, en el que mi equipo lo realiza de manera paulatina un 50% de veces más, más de un 50% de veces en las estadísticas de los partidos. Es decir, si mi equipo, por ejemplo, siempre hace goles en los primeros 10 minutos de partido, significa que es una fortaleza que mi equipo sale muy activo a los partidos. Por lo tanto, tengo que seguir trabajando en esa situación para que se siga aumentando esas posibilidades de hacer goles en esos primeros minutos. Y una oportunidad sería situaciones en las que se dan menos de un 50%, pero están muy cerca al 50% de situaciones en las que mi equipo ha tenido éxito en una acción. Por ejemplo, mi equipo siempre, de cuatro partidos, en dos se han dado situaciones, o de cinco partidos en dos, tres se han dado situaciones en las que he metido gol de saque de esquina. Se convierte en una posibilidad de que se convierta en una fortaleza. Y de esta manera puedo trabajar para incrementar esas situaciones de partido y que se den situaciones más a mi favor. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, intenta aplicar todos estos conceptos, intenta elaborar estas situaciones. Muchos me vais a preguntar cómo lo hago. Si estoy solo, puedes darlo. Si estás en categorías de infantiles para arriba, puedes darlo a un jugador. A ellos les gusta poner cruces en una pizarra, pues va a ser divertido, por lo tanto te van a ayudar. Y si tienes un cuerpo técnico, pues dedica a uno de los miembros del cuerpo técnico que no tenga labores específicas dentro del partido para poder llevar a cabo ese conteo, esa recopilación de datos, para tú luego poder sacar patrones. Es muy útil esto, es algo que es súper útil, intenta aplicarlo. Y nada, si te ha gustado ya sabes, dale a compartir, déjanos un comentario, suscríbete si eres nuevo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.